Encontramos una culebra más o menos de 60 centímetros de una culebra del coral, que es muy impresionosa. Ya hemos encontrado lladarace y esta la... hemos encontrado la compañera también anda suelta. Está viva hasta. Ustedes viven aquí, debajo del puente de Baperón. Sobre el puente de Baperón, abajo. ¿Y es zona de víboras? Sí, es una zona de culebra, lladarace. Y esta es la primera vez que se encuentra. ¿Qué rollo atraviesa por aquí? El antónico. El antónico. ¿Eso trae mucha vegetación con estos días de humedad? Salen, salen, salen. Sí, salen muchos. Alacranes, ratones, de todo ahí, de todo. ¿Decía usted que son dos las corales, una escapó? Una escapó. Una estaba en el patio de mi casa y la otra la agarramos en la casa del vecino. Está viva, dice. Sí, está viva, está viva, la tengo viva, la tengo ahí.